Muy buenas a todos, soy Elis otra vez y vamos con la primera canción del día Hoy toca hacer una canción linda, favorita, espectacular, buenísima ¿Por qué? Porque es un homenaje a Diego Armando Maradona Es una canción de Rodrigo, cantante cuartetero argentino Nacido en Córdoba en el año 73, 1973 Un grande, Rodrigo, Rodrigo bueno Rodrigo, el potro cordobés, un grande, me encantaba Pero me encantaba desde que soy chiquito, o sea, desde el año, mirá, en el 85 empezó a cantar Yo lo habría empezado a escuchar en el 87, cuando salía en los programas de cumbia en Canal 2 En América TV, en Argentina, ya lo escuché y me gustaba Porque yo tenía el pelo largo y él tenía el pelo largo como yo y esto que lo otro Entonces ya me gustaba en esa época Y siempre me gustó, siempre me gustó Rodrigo, el potro, un grande, un grande Y hizo la canción La Mano de Dios Que es un homenaje a Diego Armando Maradona Que lo tenemos en el corazón al Diego, eh Vamos Diego, carajo, no te nos vayas nunca, campeón Bueno, este homenaje a Maradona Lo grabó en el año 99, en el 2000 Pero bueno, ahora explico un poquitito Rodrigo bueno Rodrigo el potro cordobés Empezó a tocar, a tocar, a cantar En 1985 Y falleció en el año 2000 O sea que ahí ya dejó de cantar Nació en el año 1973 En la ciudad de Córdoba Es hincha del pirata cordobés De Belgrano de Córdoba Y bueno, lo que digo Tiene alrededor de unos 13 discos Más o menos 12, 13 discos Más algunas ediciones luego de que murió Y Cuando muere fue un 24 de junio del 2000 Terminó un concierto en La Plata Y viniendo para Buenos Aires Con el coche él y unos cuantos más Que venían en el coche de él Se rozó con otro coche Y empezó a dar vueltas Y volcó y empezó a dar vueltas Salió despedido Porque no estaba atado Y falleció Junto con él fallece Fernando Olmedo Que es el hijo del negro Olmedo Que también falleció Hace muchos años Uno de los cómicos más grandes De la Argentina Olmedo Un fenómeno Bueno Fernando Olmedo En teoría por lo que yo Escuché en su momento Lo conoce a Rodrigo En ese concierto Y como Fernando Olmedo También venía para Buenos Aires Desde La Plata Se empezaron a hablar y esto Y Rodrigo dijo Vamos que te llevo Y se lo llevó Pero para arriba se lo llevó Pues pobrecito Fallecieron los dos Los demás que iban en el coche Que entre ellos Iba el hijo de Rodrigo No falleció ninguno más Solo fallecieron Rodrigo Y Fernando Olmedo Pero bueno Todo esto lo contaré Cuando haga un homenaje A Rodrigo Porque esto es un homenaje De Rodrigo Para el Diego ¿Qué más tengo para contar? Bueno No voy a contar nada más Por eso Para dejarlo Para cuando haga otra canción De Rodrigo Que haré varias Porque me encanta El tema me lo pide Mi amigo Osvaldo Torales Y lo saco del canal De The King of Lyric Edition ¿Sí? El rey de La edición Lírica ¿Qué sé yo? No sé No entiendo inglés Pero más o menos Dirá algo por el estilo Bueno Sin más Para no volvernos locos Para no meter tantas cosas Vamos con la canción Disfrútenla Amantes del Diego Armando Maradona Disfrutémosla Como nadie Y los que no Disfrútenla también Vamos con eso Para un poquito Y ahí se equivocó El que lo editó Porque no es Homenaje a Diego Armando Maradona Es homenaje A Dios ¿Sí? Este es un homenaje A Dios Vamos Dios En una villa nación Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse A cada paso La vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse En primera Tal vez jugando Pudiera A su familia Ayudar ¡Grande Diego! En una villa nación Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse A cada paso La vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse En primera Tal vez jugando Pudiera A su familia Ayudar A punto que debutó Parado 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 Su sueño Tenía una estrella Llena de gol y garretas Y todo el pueblo Cantó Parado Parado Nació la mano de Dios Parado Parado Para un segundito El que no se emociona Con este video Y con esta canción Es porque no tiene sangre Porque no le corre sangre Por las venas A mi me corren pelotitas De fútbol Por las venas Por eso lo amo tanto Al Diego Armando Maradona Adiós Vamos carajo Aguante platense Vamos Para no ver Otro del mundo Por no venderse jamás Al poder Enfrentó Curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque no habría De hacerlo Parado Para un segundito Ahí para explicar Porque acá En esta parte del video Es donde Esa mujer Se lo lleva de la mano Al Diego En el mundial del 94 Y no joden el mundial Porque ese mundial Era nuestro Argentina Eh Pondría las manos En el fuego Por Maradona En el sentido De que Maradona Jamás Jamás Necesito drogarse Para jugar al fútbol En su vida personal Se habrá drogado Todo lo que ustedes quieran Si Y critiquenlo En su vida personal Como jugador de fútbol Fue el mejor del mundo Y no habrá ninguno Como él Y jamás se drogó Para jugar al fútbol Y la droga Y la droga que le detectaron En ese partido Fue un medicamento Que tenía efedrina Si Que le pusieron Un día antes Y no fue para jugar Sino porque estaba Refriado O algo por el estilo Un complejo vitamínico O una cosa por el estilo Si Y no era para jugar Mejor al fútbol Maradona No necesitaba drogarse Para jugar al fútbol Después de todo el sufrimiento Que tuvo En los tres años antes Preparándose Porque estaba así de gordo Y preparándose Para jugar a este mundial Y lo bajaron Le cortaron las piernas Como dijo él Seguimos Perdón Y es un partido Que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Maradona 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 Su sueño De una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo Cantó Maradona Maradona Nació la mano de Dios Maradona Maradona Con alegría del pueblo Lleno de gloria Este suelo Maradona 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 Diego, Diego, olé, 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 Diego, y todo el pueblo que andó, Maradón, Maradón, la voz se fue quien corrió, Maradón, Maradón, su sueño tenía una estrella, llena de bodega penal, y todo el pueblo andó, Maradón, Maradón, nació la mano de Dios, Maradón, Maradón, con alegría en el pueblo, Diego, 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 grande, Abraham, como él, maradón, 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 andando, noolen, 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 noolen. Gracias. Diego, Armando, Maradona, el mejor jugador del pueblo, De la historia del fútbol mundial Y nunca más va a haber Nadie como él Gracias Diego por tanto fútbol Gracias Diego Y gracias Potro Cordobés, Rodrigo Por esta canción Y por esta música Y por lo grande que fuiste Gente, no molesto más con mis cosas Yo pido perdón porque me altero Porque es que el Diego Está acá adentro Está acá adentro Y bueno, esto Nada, espero que les haya gustado Mis comentarios, si no les gusta Les pido disculpas, así Disculpas, si no les gustan mis comentarios Y mis cosas, pero la canción Si son amantes del fútbol, si les gusta el fútbol Les tiene que gustar Nada más, no voy a decir más nada Espero que se suscriban al canal Que le den al like, que activen la campanita Que me dejen comentarios Y que a la noche Subo la segunda canción Nos vemos, un abrazo para todos